Hoy día, toda la promesa de este actual gobierno ha sido no más de lo mismo que se viene repitiendo a alrededor de 40 años. Hoy día tenemos que levantarnos, ponernos de pie nuevamente. Hoy día tenemos que unirnos para trabajar juntos, para exigir los verdaderos derechos. Hoy día la alimentación es un derecho, la alimentación, el sueldo, las viviendas, hoy día es un derecho que tenemos que seguir perseverando y exigiendo. Hoy día no puede ser que nos tengan cada día más restringidos en la alimentación. Hoy día hay viviendas, hay hogares que aún no le alcanza para comer. Los trabajadores y trabajadoras, público en general, estamos aquí para promulgar este primero de mayo dentro de este gobierno que sigue siendo neoliberal y que sigue mandando a los poderosos en este país para decirle a las trabajadoras y trabajadores que la lucha es hoy día, que no es mañana ni en cuatro años, que la lucha es hoy, que nuestro deber es sindicalizar, sindicalizar y sindicalizar. Porque solo organizado seguiremos, no solo el ejemplo de un 18 de octubre del 2019, sino de un 18 de octubre del 2022 organizados y en la calle luchando. Nada ha cambiado en este país, por lo tanto nuestra tarea es organizarnos y luchar por nuestras demandas. No pensemos que un monigote más que está en la moneda nos va a resolver los problemas, nos va a dar esperanza, porque solo nos ha dado mentiras y decepción. Nosotros lo sabíamos, pero el pueblo también tiene que comprenderlo. Siempre que un gobierno siga manejado por los poderosos, nada cambiará en este país. Por lo tanto la tarea es sindicalizar, sindicalizar y sindicalizar y luchar. Por la unidad de la clase trabajadora, arriba las y los que luchan. Compañeros, compañeras, creo que acá los representantes de las distintas organizaciones han dejado en claro que estamos una vez más del lado de los trabajadores y de los pueblos de Chile. Nosotros como estudiantes populares respondemos justamente a los trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo. Somos hijos de la clase obrera y de la clase trabajadora y estamos hoy aquí acompañando este acto para criticar nuevamente que la crisis la sigan pagando los pueblos y los trabajadores de Chile. En consecuencia de eso, tras los dos años de pandemia, los multimillonarios, los dueños del dinero, siguieron acumulando la riqueza de nuestro país y siguieron aglutinando el trabajo y el sudor de los trabajadores de Chile. Son los trabajadores los que generan la riqueza de este país y son los empresarios ladrones los que se quedan con su esfuerzo que hoy día no quieren pagar la crisis que ellos mismos han causado. El gobierno y el Estado chileno, cómplice de los empresarios, se ha puesto hoy y siempre en el lado de Estados Unidos causando que justamente las consecuencias de la geopolítica internacional causen mayor profundidad en la crisis económica del pueblo de Chile, de los trabajadores y en consecuencia de los estudiantes populares. Estamos hoy y vamos a seguir estando siempre con ustedes, compañeros y compañeras, levantando las banderas por la refundación de Chile, por una patria nueva, antiimperialista y socialista para que nuestros trabajadores y trabajadoras vivan dignamente y sea recompensado su trabajo y su sudor como no lo ha sido y no lo va a ser hasta que los trabajadores y el pueblo encabecen el gobierno y el poder en Chile, compañeros y compañeras. Venceremos. Hola, gracias a todos los compañeros, compañeras y camaradas. Hoy en día nos tenemos como mujeres, nos tenemos que levantar y denunciar todas las injusticias que se cometen como nosotras, hacia nosotras como trabajadoras. Pasa que cada vez tenemos menos acceso al trabajo, nos tenemos a las cunas que cumplan con el horario que corresponde al horario laboral. Nos pagan menos. La pandemia nos trajo mucho sin trabajo y todavía no la podemos recuperar porque nos están ofreciendo menos dinero por más trabajos. Necesitamos también que se reconozca a la doña de casa como un trabajo también. La doña de casa trabaja mucho más que lo que se puede hacer fuera de casa. La mujer trabaja el doble y no se le reconoce en nada. Por eso hoy estamos aquí con el Frente de Mujeres por la refundación de Chile para que nuestras demandas sean escuchadas, sean respetadas y este gobierno de una vez por todas se haga cargo de nuestras necesidades. Tenemos que levantarnos nosotras como mujeres. Tenemos que salir a pelear, a luchar todos los días por nosotras, por nuestros hijos, por nuestras compañeras y compañeros. No podemos permitir que todos los días se cometan, que hayan femicidios, que se cometa violencia en contra de la mujer y que todo salga impune. Por todo eso y más, arriba las mujeres, vamos las mujeres por la refundación de Chile. ¡Aplausos! Y vamos a tener que seguir replicando o suplicando a otro gobierno que vaya escuchando las demandas nuestras. Si no pudimos pagar los dividendos como quieren que les peguemos hoy día un aceite que cuesta casi cuatro lucas a cambio. ¿Cómo es posible que los alimentos principales hoy día estén en alza que es impresentable? Y no nos estamos parando. Y lo más triste para las organizaciones es que hay un adormecimiento porque hoy día nadie le puede hacer olita al gobierno. Entonces el que le está haciendo olita al gobierno pasa a ser enemigo como es lo que ellos están buscando hoy día. Y no somos enemigos. Lo que estamos diciendo es que la están haciendo pésimo, la están haciendo mal. Una de las primeras medidas que tendría que haber hecho Boris era primero congelar los precios. Lo primero. Investigar el empresariado si realmente la alza de los precios coincidía con la alza que ellos tienen también en los mismos productos. Y nos vamos a dar cuenta que no es así. Aquí la avaricia es la que está ganando en este periodo. La avaricia de los empresarios. Incluso, compañeros, también tenemos que denunciar a otros pequeños empresarios que también están jugando con la vida nuestra. Así que mantener la lucha, cabra, no va a ser fácil ganar la condonación de la usura bancaria. Pero de que vamos a dar la pelea, mierda, la vamos a dar. ¡Vamos! ¡Morir luchando! ¡Morir luchando! ¡Morir luchando! ¡Morir luchando! Gracias, compañeras, compañeros. Bueno, aquí estamos presentes en una asamblea territorial, participando en este acto por justicia para este país, para nuestro pueblo. Nosotros como asamblea nos levantamos con las demandas sociales. Ahí nos constituimos. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que las demandas son históricas en este país. Desde el comienzo de la república. La explotación, la humillación, la postergación del pueblo siempre ha estado presente en este país. Ciertamente son las luchas que tenemos hoy día. Y demanda histórica también es por nuestros hermanos de venidos desaparecidos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Nos olvidamos de ellos? Los mismos profesores que no han sido recompensados con el robo que se les hizo. ¿Qué pasa con esas situaciones? Entonces, en este momento, estamos viviendo un periodo, un gobierno que nos ofrece muchas cosas, que nos prometió muchas cosas. Pero el sufrimiento del pueblo latente, el sufrimiento del pueblo está presente. Y es por eso que nos levantamos. Es por eso que nos alzamos. Es por eso que exigimos justicia social. Es por eso que estamos en la lucha. En lo personal, por una jubilación de 600 lucas mínimas. Ahora, ahora, para que la gente del 0 de año se esté suicidando, no estén muriendo en sus casas. Compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, gracias por este acto, gracias por esta presencia. Sigamos adelante, organicemos y avancemos por un proyecto de liberación para este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, camaradas, amigos, transeúntes de la ciudad de Santiago. Estamos en el camino correcto, en el camino de la unidad. En el camino en que organizaciones políticas y sociales se ponen a disposición del pueblo y los trabajadores. Debemos preparar un 1 de mayo en unidad y contra las alzas. Y contra el gobierno patronal que se ha mostrado al imperamiento norteamericano. No es posible que antes de los 100 días ya sean los cachorros de Daile pasándole 100.000 dólares al gobierno nacional fascista ucraniano destinado a los pobres de Chile. Ese es un gobierno de izquierda. Ese es un gobierno popular. Y nosotros, ¿y nosotros qué? Por proponer un proyecto independiente, vamos a ser acusados de qué? De agentes de la derecha. Nosotros servimos al pueblo y los trabajadores. Sabemos que la fijación de precios es urgente y necesaria. Pero sabemos que tampoco es el final. Necesitamos industrializar el agro. Necesitamos nacionalizar las importaciones en Chile. Porque mientras no sea de propiedad nacional, los capitalistas, los especuladores y los ladrones seguirán subiendo el precio de nuestros productos esenciales. Sin unidad, sin un camino propio, estamos perdidos. Lo único que podemos hacer es unidad, unidad y más unidad. Muchas gracias, compañeros. Debemos establecer esfuerzos importantes para una confrontación ideológica y política y establecer grandes discusiones sobre una nueva definición de país, sobre una nueva concepción de sociedad, sobre una nueva estrategia de desarrollo nacional y una nueva matriz productiva donde el gran empresariado y las grandes corporaciones hagan una contribución efectiva a la sociedad chilena. El movimiento sindical debe superar aquellos aspectos principalmente discursivos y avanzar en propuestas concretas sobre las transformaciones y las relaciones de poder. El movimiento sindical está presente en toda nuestra sociedad. Tiene presentación territorial en todo nuestro país y es parte del patrimonio de la historia política y social de toda nuestra historia en nuestra sociedad. Los invitamos a las compañeras y compañeras a una gran manifestación a la clase trabajadora chilena para este primero de mayo en todos los rincones de nuestro país y de nuestra sociedad para plantear en ese momento todos aquellos aspectos que nos permitan superar el estado actual de vida de los trabajadores de nuestra familia e iniciar un proceso de reconstrucción verdaderamente democrático de la mano de los trabajadores y las trabajadoras. ¡Gracias! ¡No te basta! ¡Nos invito a morir! ¡Nos invito a crucero! ¡ accusations! ¡chtsreiro a la nurita, revolución! ¡Pueblo conciencial! ¡Mil! 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 ¡Pueblo conciencia! ¡Fusil! ¡Mil! ¡Mil! ¡Pueblo conciencial! ¡Presidencia! ¡Fusil! ¡Vir! ¡Vir! ¡Cinanzar! ¡Acarecer o morir! Compañeros y amigos, compañeras, hemos tenido una buena jornada hoy día para señalar nuestro rechazo a la política económica del gobierno patronal y burgués proimperialista de Boris. Para señalar también un proceso de unidad y movilización desde los sectores populares que tendrá un hilo importante este primero de mayo. Y acá, frente al local donde se está desarrollando la convención constitucional, venimos a señalar claramente que los trabajadores y las trabajadoras, los pueblos, solamente tendremos una constitución que nos favorezca cuando realmente estemos en el poder y seamos los dueños y el destino de nuestro país, compañeros. De la convención, la lucha por la asamblea constituyente, originaria, participativa, creada desde la base social, desde los territorios, desde los sindicatos, desde la movilización, queda planteada. Es una falsedad lo que aquí piensan algunos, que tendremos una constitución para todos, una casa común para todos durante 30 o 40 años. Una casa común para explotados y explotadores, oprimidos y opresores. Las pinzas, compañeros, la lucha por una nueva constitución, que sirva a los trabajadores a partir de un poder popular realmente existente y colocado a partir de la movilización, es lo que está planteado. ¡Venceremos, compañeros! ¡Venceremos! ¡Venceremos!